¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en Chai Online, chicos. Vamos a continuar con nuestra épica historia de aquí en Deizera, chicos. Y necesitamos encontrar comida, así que tenemos que valientemente salir y explorar por nuestra comida, ¿no? Quiero un poco guardar mis frascos y mis cosas. No me gustaría perder nada de eso. Necesito hacer... Eso también lo voy a guardar. Necesito hacer una pica y una pica de piedra y una hacha de piedra también. Entonces... Una hacha de piedra, una pica de piedra y eso. Y voy a guardar esto, la verdad, porque no me conviene perder la cantidad de piedra que tengo ni nada. Solo voy a llevar eso. Aquí no tengo nada, aquí no tengo nada y aquí no he guardado nada todavía. Entonces, vamos a salir. Vamos a salir, o sea, necesitamos empezar a buscar comida o algo que nos dé comida. Pueden ser semillas, 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 pueden ser semillas. Ok. Hemos muerto, pero como hemos dormido ya, aparecimos afuerita nomás, o sea, en la casa, así que no es la gran cosa. O sea, obviamente tenemos a este creeper, hijo de la puta, que no sé qué le pasa, la verdad. Que está, que corre y nos pega como putos. ¿Vieron? Respawn. ¿Vieron cómo nos... Uff. ¿Vieron cómo nos pega ese weón? O sea, es un puto weón. Entonces, a este probablemente lo matemos. Ok. Entonces, igual es bueno matar a estos tipos porque te dan muchas cosas. Pero ahora que tenemos... Ahora que tenemos cama, este tipo es una locura. En serio, es una locura. O sea, el tipo corre como la puta madre. Es Chuck Norris, yo creo. De los creeps. Entonces, el otro es más fácil. El otro es definitivamente más fácil. Ese es Chuck Norris. Es Chuck Norris de los creeps. Yo creo que es Chuck Norris de los creeps. Entonces, agarré fuego. Fíjense. Eso es algo que nos pide también para... Otras cosas. Me gustaría sacar semillas, tal vez. Fíjense, semillas. Semillas, semillas. Semillas, semillas. Esto es Coco and Beans. Pumpkin seeds. Oh, ok. Oh, perfecto. Tengo pumpkin seeds. Tengo, 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 tengo. Voy a volver. Pero yo no sé si eso se come, la verdad. Y esto es explosivo, chicos. TNT. No me acuerdo si las calabazas se comen, la verdad. Creo que no. Pero vamos a sacar estas semillas y vamos a plantar calabazas. Necesito buscar comillas urgentemente. O sea, eso nunca creció. Nunca creció. Probablemente dos de esos. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Y perdí algo. Perdí algo. Voy a ir a buscar. Perdí una... Perdí una hacha de... Una hacha de metal. Esa no. Esa sí. Perdí una hacha de metal. Una hacha de metal, de metal, de metal. No sé. Pero no sé. Igual es raro que no haya crecido nada. De lo que plantamos. O sea... Sí creció el sugar. Que viene a ser la azúcar. Creció un poco. Pero no demasiado. Entonces acá hay TNT igual. O sea... Tenemos... Tres TNTs. Que es bastante. Pero ahora necesitamos... Eh... Buscar comida, la verdad. Estamos flaqueando de comida. Y estamos en un mundo inhóspito. Donde no sabemos qué va a pasar, la verdad. Pero no sé qué pasa con eso. Por lo menos esto lo podemos cortar. Y es azúcar. Ok. Perfecto. Y acá hay una ovejita. Que nos va a dar... Comida. Eso es genial. Entonces no sé si haya más. Pareciera que sí hay más. Se escucha. A lo lejos. O a la distancia, chicos. Unas ovejas. Maltrechas. Y esto es... O sea, me gustaría encontrar tal vez... Alguna semilla de algo. Sería increíble. El hongo. Creo que sí se come el mushroom. No estoy seguro. No. No se come el mushroom. Y miren, fíjense lo que hemos encontrado acá. O sea, hemos encontrado... Ok. Acá vi algo. Carbón. A ver, permiso. Por favor. Necesito avanzar. Así que córrete. Carbón. 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 Tiene que ser antes de que oscurezca. Porque a la hora que ya oscurece... Las cosas cambian. Entonces hemos encontrado mucho carbón. Y nos está dando mucha experiencia. Sacar carbón. Ok. Hemos sacado todo el carbón. Y ahora nos vamos de acá. Pero yo encontré allá abajo. O vi allá abajo. Algo. Fíjense que... Ok. Ok. Necesito salir de acá. O cubrirme por lo menos. No sé si se dieron cuenta. Pero había... Acá hay semillas. Acá hay semillas. 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 No sé si se dieron cuenta. Pero había... Ok. Un enano. Ok. Se sabían... Arqueros. Entonces ahí vienen. Y vienen más. Entonces algo interesante debe haber ahí. Porque si hay arqueros... Fíjense que se están pegando entre ellos. Se están pegando entre ellos. Y necesito entrar allá. Wow. Me llegó. Y este es... Wow. Bueno no importa. Vamos a ir a buscar mis cosas. Ese era legendario. Yo creo. Porque me pegó un golpe. Y me mató. Era un zombie legendario. Probablemente. Probablemente sea un zombie legendario. Generalmente no me matan esos zombies. O sea me han matado. Bueno porque en la noche salen un montón de tipos de zombies diferentes. Pero ese zombie nunca lo había visto la verdad. Era como de colores. Y nunca había visto uno parecido a ese. Y acá hay otra casa. Fíjense ahí. Entonces necesito salir de acá. Agarrar todo esto y irme. Entonces ahí está el tipo. Fíjense lo vieron. Es de color. Es de un color diferente a cualquier zombie que haya visto. No sé si se me queda algo. O se me está quedando algo ahí. No. Pero va a oscurecer. Así que me voy a ir. Voy a recoger lo último que pueda recoger de lo que perdí. Y me voy. Me largo de acá. Sí. Ese bomba todo a su otro asquero. Entonces quisiera marcar probablemente este sitio. Pero. No creo que me dé el tiempo para marcar. No. No me va a dar el tiempo para marcar. Voy a morir de hecho. Voy a morir. Y va. Voy a acostarme a dormir. Y voy a esperar a que pase la noche. Y todo el tema. Bla bla bla. Y voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver a ir. A recuperar mis cosas. No sé si están tampoco. Porque ya probablemente también se puedan haber perdido. Este es un juego muy. Muy. Pero muy difícil. En serio. Es muy 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 difícil. Y hemos muerto ya varias veces. Pero volvemos. A construir nuestras cosas. Y a salir adelante. Esta vez sí. Es que no tenemos armadura. No tenemos nada chicos. Es como que muy difícil salir adelante. Miren ese caballo. Qué locura. Es muy difícil salir adelante. Si no tenemos nada con que salir adelante. Entonces ahí están las cosas. Si tuviera la forma de matar a este tipo. Sin que él me hiciera daño. A mí. Sería pero. Extraordinario. En serio. Y se está yendo. Se está yendo. Yo creo que es el momento en el que. Tenemos que saltar. Y tratar de matar. Uff. No. Voy a correr. Voy a. Tratar de recuperar mis cosas. No más. Y voy a salir corriendo acá. Entonces. Puse algo. Para que no entren. Acuérdense que pueden romper. Así que no es que. Esté a salvo. Pueden romper. Probablemente sea bueno que me coma. No sé si me como eso todavía. O espero un poco. Pero me gustaría matar a ese arquero. Entonces. Subir. Voy a hacer lo mismo que hice. Ya sabemos que está. Eso ahí. El problema es que voy a tener que romper la puerta. O sea. Voy a tener que romper lo que puse. ¿No? Se fue a sacar dos bloques. Para usarlos. Como para protegerme. Cuando entre. O sea. Rompo. Pongo los dos bloques. Y me queda adentro. Y. Ya veo que hago cuando esté adentro. No sé todavía que voy a hacer. Es un caballo. Envenenado. Así que no. No sé. La idea sería correr, 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 correr. Y. Esconderme, 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 esconderme. Correr, correr, correr. Romper eso lo antes posible. Vámonos. Meternos acá. Meternos acá. Y tratar de agarrar las cosas que teníamos. Que no hemos agarrado. Que no hemos agarrado todo. El tipo rompió. Pero no puede romper la madera. O sea. No puede romper la piedra. Así que. No sé. Entonces pareciera que ya no está. No. Ya no está. Y no. Nos votó flechas. Nos votó flechas. Pero. No nos votó. Estas semillas son incomibibles. Que es trigo creo. Es incomibible. Pero no nos votó un arco. O sea. Lamentablemente no nos votó un arco. Tengo una dinamita. Y es como bien interesante. La verdad. El tema de que. Estén allá abajo. Fíjense. Ahí está ese tipo. O sea. No sé. No sé. Voy a romper. Solo quiero ver que hay abajo. Es un pozo. Pero no muere. Fíjense que se está quemando. No le puedo pegar. Hola. ¿Les puedo pegar? Sí. Sí les puedo pegar. Les puedo pegar desde acá. ¿No? Chicos. Bueno. Ya estamos con el tiempo. No me puedo pasar más del tiempo. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de DayZ. Chicos. Vamos a intentar matar a ese tipo de hijo de perra. Ya saben. Si les gusta el canal. Suscríbanse. Y déjenme like. Comenten. Chicos. Y los veo pronto.